Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Hoy estamos en una nueva serie La del cual se va a tratar sobre noticias sobre Pokémon Quiero enfatizar que esta serie nada más va a tratarse sobre juegos Los nuevos juegos de Pokémon, lo que se anuncie Las nuevas scans de la Corocoro O sobre del anime de Pokémon Este último va porque nos anunciaron a Sigarde Y después de eso no nos anunció nada más relacionado con este Pokémon Por ejemplo, ¿Cómo se transforma en sus diferentes formas? Eso es algo que estamos viendo en el anime en esta temporada de X, Y y Z Y también necesitamos saber sobre el misterio de Volcanion Todavía no sabemos nada sobre Volcanion Si tiene otra forma, si tiene mega evolución Si se come palomitas ¿Qué cosas hace Volcanion? Pero no sabemos nada Y este tipo de videos es más como para responder esas preguntas O teorizar cualquiera de esas preguntas Pero responderlas ya después de que veamos el anime Como se desarrollan los Pokémon estos nuevos Que hemos visto en las últimas scans de la Corocoro Como son la de Diciembre, la de Noviembre y de Octubre Del año pasado Y pues de eso De eso se va a tratar esta serie Espero que me hayan entendido Y si no me gustaría que me lo dijeran Este, ya sea por acá abajo en los comentarios En este video o en cualquier otro video O en Twitter Sí, o en Twitter En Twitter No en Twitter Este, Twitter o YouTube Porque Twitter es la red social que estoy más conectado Aparte de YouTube Este, donde explico un montón de cosas De que a veces no puedo subir videos Y por ahí, por ese medio lo explico Así que Eh, nada Empecemos con el video y pues ya está Eh, ayer se nos anunció El anuncio Del cual Iba a ser este El anuncio este De la Que iban a transmitir en la Super Bowl El video me ha gustado Un montón También por el diseño de los Pokémon en sí Y los Easter Eggs Que salen así como Este, aprende a surfear Eh El Nidoking Creo que era el Nidoking Eh, bueno Eh, no sé cuál era No sé qué Pokémon era Eh, bueno El ajedrez de Pokémon básicamente Que estaba como de rey Y Y gracias a estas cosillas Que nos salen en el Pokémon En este anuncio Podemos utilizar Si el juego oficial de Pokémon Va a ser un remake de Kanto Más porque Este año es el año Del 20 aniversario de Pokémon Pero no sabemos nada Pero Hoy vengo a hablarles Sobre el trailer Del nuevo juego de Pokémon Que es Detective Pikachu O Pikachu Detective Se anunció hoy Así de la nada De hecho me desperté Y vi la notificación De De The Pokémon Company De Japón Este nuevo juego O sea Vi las notificaciones Como What the fuck What the fuck What the fuck man Este nuevo Este nuevo Este nuevo juego No es No es un juego Grande Grande De esos Grandes de Pokémon ¿A qué me refiero Con estos juegos? Este Que estos juegos Grandes de Pokémon Tienen una historia Ya más entrelazada Ya tienen nuevos Pokémon Como Pokémon X, Y y Z Esos son Ejemplos de Pokémon De los juegos De Pokémon Grandes O Pokémon Robio Omega O Zafiro Alpha También es un Claro ejemplo Es otro juego Diferente Para Para este año Hasta ahora Se nos ha anunciado El Pokémon Go Para todo el mundo Creo Creo que es para todo el mundo Sí, sí Creo que es para todo el mundo Y este Detective Pokémon Hasta ahora No se nos ha anunciado Que es para Japón solamente Estoy seguro De que durante el año Se va a anunciar Para América Y Europa Es que estoy segurísimo De que en algún momento Se va a anunciar Que Detective Pokémon Va a estar en América O en Europa Se nos ha anunciado Que sale a la venta En la eShop El próximo 3 de Febrero En Japón Justo el mismo día Que entra al colegio ¡Qué coincidencia! En serio ¡Qué coincidencia! Bueno, eso ya es Mi problema Detective Pikachu Lo protagonizan Pikachu Obviamente Porque hasta su nombre Lo dice Y su entrenador Creo que sí Su entrenador Supongo No sé Bueno Hace tres años Se habían rumoreado Sobre este juego Y tres años después Aquí estamos Con su tráiler En sí El juego es muy divertido Para mi gusto Supongo que va a ser De esos puzzles De misterio Esas cosas Y historia de misterio Y todo eso Un poco tal Que así como El profesor Layton No sé Me parece que va a ser Algo más o menos Parecido Pero obviamente Va a ser diferente Mucho Muy diferente Porque es Pokémon Y Pokémon No sé Me gustaría saber Qué casos Y misiones Nos pueden Hacer Pokémon De Pokémon Company Pero bueno Pero igual Me gusta El estilo este Que le han dado A este nuevo juego Claramente este juego Es para Nintendo 3DS Este Para Pero su 3DS O sea Bueno Pero su 3D Más bien Se me hace Interesante Porque este 3D No es el mismo Que los juegos Grandes de Pokémon Me parece que este 3D Es más realista No sé Me dio la sensación Este Este anuncio Fue espectacular Me dio mucho hype En serio Porque si lo anuncian Para América Me lo compraría En serio Me lo compraría De verdad No es como el Pokémon Mega misterioso Que Ese si no Me dio Ganas No me dieron Tantas ganas De comparármelo La verdad Pero bueno Son gustos míos Sin duda Lo más gracioso De este anuncio Y juego Es el que Pikachu Puede hablar O sea WTF Se parece a Meow Del anime de Pokémon Pero eso es todo Muy curioso De este De este anuncio De que Pikachu Puede hablar Es que no sé Y para terminar Quiero decir Que últimamente Los anuncios de Pokémon Han sido todos En la vida real ¿A qué me refiero Con esto? Bueno La mayoría Como el de Pokémon Pokémon Go Este Pokémon Go Cuando lo anuncian Era todo Básicamente en la vida real Eran personas reales Buscando Pokémon Este Y promesionando Básicamente Su nuevo juego Que va a ser En las plataformas De móviles O El de ayer Que fue el de la Super Bowl Es que no sé Cómo se pronuncia Bowl O Bowl No sé No he revisado el nombre Voy a revisarlo aquí En directo y todo Mientras estoy grabando Este Super Bowl Bowl commercial Pokémon Super Bowl Comercial Es comercial Estamos 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 Entonces O el que ayer Que anunciaron Que era De Pokémon De la Super Bowl El comercial De la Super Bowl 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 Mi inglés Está en la mierda Bueno Este anuncio También era En la vida real Y pudimos ver Diferentes imágenes Y easter eggs Y diferentes imágenes Más bien celebrando Más o menos Sobre El Interniversario de Pokémon Y por supuesto El de hoy Tiene el mismo estilo Tiene el mismo estilo En la vida real Y todo Puede que este año No sé Me gustaría teorizar Y decir que puede que este año Haya un live action De Pokémon Origins Ustedes se preguntan ¿Qué es un live action? No sé ¿Qué es un live action? No sé Bueno Supuestamente Creo que lo voy a poner aquí Por la pantalla Porque me da flojera Decirles en serio Y no Tampoco quiero que ustedes Lo busquen Así que mejor se los pongo Aquí en la pantalla Y ya está Hay que reconocerlo Que The Pokémon Company Nos estuvo Anunciando videos de Pokémon En la vida real Como es de El de Pokémon GO Así que Es probable Que hagan un live action De Pokémon Origins Es solo Especulaciones Este Mías No se anunciaron ni nada Pero igual Me encantaría Que hicieran un live action De Pokémon Origins ¿Y por qué de Pokémon Origins? Porque No creo que Lo hagan Del anime De Pokémon Y lo que más se acerca Al juego Es Pokémon Origins Que es Es como Ovas del anime De Pokémon Pero eso ya está Más basado en el juego Así que Yo creo que pueden hacer Un live action De De Pokémon Origins También Veo que es poco Probable Pero la verdad No se sabe nada Así que nada Espero que te haya gustado Este video informativo Me gustaría que Dejaron un like Para seguir subiendo Este tipo de videos Este es el episodio Número 1 De noticias sobre Pokémon Sé que no subí el video De Pokémon El domingo Pero tranquilos El jueves Hay un video Explicando lo que pasó Y siempre lo explico Por Twitter Así que Síganme en Twitter Si quieren saber Si Por alguna razón Del universo No subo No subo video Algún día Por ahí publico Que por qué razón Fue Y pues nada Nos vemos en el próximo video Adiós Por cierto Diseño de Pikachu Que me recuerda A esa calabaza De aquella película Es que no me acuerdo De aquella película Pero seguro estoy poniendo Una imagen En la pantalla Pero me recuerda Ese estilo de Pikachu Me recuerda mucho Un montón A esa calabaza No me acuerdo Cómo se llama La película En sí Pero nada Pero bueno Ahora sí Adiós Adiós Adiós